La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 9 San Mateo 9 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, alguno de los escribas se decían a sí mismos, Es de blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotuda. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, llegó un alto dignatario y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, Con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario, y vio a los que tocaban flautas, y a la gente que hacía alboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Cuando salió Jesús, le siguieron dos ciegos, diciéndole a gritos, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¡Sí, señor! Entonces, les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos, fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron, divulgaron la fama de él, por toda aquella tierra. Tan pronto ellos salieron, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Una vez expulsado el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envía obreros a su mies. Libro de Abdias Visión de Abdias Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no ahorrarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimeadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, o temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galahad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Gracias por ver el video.